Están los bloqueos, hay un montón de presa y más bien no sé si vamos a poder pasar nosotros ¿Qué significa demasiado en la historia de nuestro país? Buenos días, tardes o noches, pequeñas gacelas acuáticas, espero que estén súper bien Probablemente estén viendo algo diferente, algo extraño, que algo cambió en mi cara Y ustedes podrán estarse preguntando ¿Qué será? ¿Serán esas gafas? ¿Será esa espinilla nueva que tiene en la frente? No amigos míos, finalmente terminamos el tratamiento de ortodoncia, nada más vean esta sonrisa colgate Como muchos de ustedes sabrán y para los que no saben o nos ven desde fuera del país Actualmente en Costa Rica hay bloqueos en casi todas las vías del país Hay protestas en contra del gobierno, entonces no se puede circular como normalmente circulamos a todos los tours Entonces debido a esto pensé en que siempre tenemos que apreciar lo que tenemos cerca Así que hoy les voy a dar un tour por el pueblo más fino de Costa Rica La capital del mundo, por Muelle de San Carlos en otras palabras, mi barrio Y también es muy importante mencionarles que en este pueblo hay un hito que hace mención a una parte Muy, muy, muy importante de la historia de Costa Rica Es sumamente importante para nuestra historia Lo que vamos a ver hoy, que lo vamos a ver más adelante Y para empezar vamos a ir a conocer el mirador de muelle Amigos, como les estaba diciendo, actualmente hay bloqueos en casi todas las vías del país En casi todos los pueblos del país Y mi pueblo por supuesto no es la excepción Solo que ahorita no están, no sé por qué De hecho creí que iba a llegar en la moto y me iban a devolver y me iba a tener que traer la bici Pero no están, aquí es donde estaban, por aquí y por aquí ¡Vamos a ver! ¡Esos bichos! Amigos, ya estamos en el mirador de muelle Que en realidad no es un mirador De hecho ni siquiera sé si mis compatriotas del pueblo lo ven como un mirador Al menos este es mi mirador Y en realidad me gusta porque aquí en la noche no hay ningún tipo de contaminación lumínica No hay faros de ningún tipo, no hay luz de nada Es completamente oscuro Y a mí me gusta ver la luna, las estrellas, el cielo y ese tipo de cosas Entonces este es un lugar ideal Además se escucha el río al fondo y de día se ve el río Y también de día están todas las montañas que tenemos aquí al frente Entonces en realidad sí se ve súper chiva Nada más que tenía tiempo de no venir y por lo que veo hay un charral aquí Voy a tener que quejarme porque no me lo han chapeado Y dicho esto y habiendo admirado el grandioso, maravilloso, imponente mirador de muelle Vamos a seguir recorriendo el pueblo hasta llegar al hito histórico de este país Amigos míos como pueden ver ya cambiamos de transporte Todo sea para recorrer mejor el pueblo Pero para ponerlos un poquito en contexto Yo fui al mirador, fui en moto como les conté La fui a dejar la casa, cambié de bici Y me vine para el mismo lugar para hacer una transición tuanis Como esta que acaban de ver Que creo yo que quedó bastante bien Pero en ese lapso de tiempo Algo pasó que volvieron a hacer el bloqueo aquí en el pueblo Y está completamente colapsada la calle O sea van a ver la diferencia de cuando llegamos Que yo hice unas tomas aquí que estaba completamente vacía la calle Ahora porque están los bloqueos y hay un montón de presa Y más bien no sé si vamos a poder pasar nosotros Creo que ahí ya pudieron ver bien cómo está la situación por aquí Y ahora vamos a ver cómo está la pasada Creo que bicicletas sí deben de dejar pasar Logramos pasar bichos Pero si está completamente bloqueado esto Barrio no mata barrio pueblo Barrio no mata barrio Vean cómo está esto Y eso que aquí en Muelle Está como completamente pacífico Pero bueno dejando esto de lado Sigamos con el tour por la capital del mundo Como pueden ver En Muelle tenemos banco Somos un pueblo avanzado Este de aquí Es el cruce de Muelle Un dato curioso es que este cruce Tiene que ser el cruce más transitado de San Carlos Tenemos gasolinera Supermercado Y una parte vital Que no puede faltar en ningún pueblo de este país Licorera mis amigos Tenemos licorera Y ahora aquí un poquito más adelante Tenemos otro banco Porque como les decía Somos un pueblo demasiado avanzado Esta es la subasta ganadera de Muelle Y vamos a seguir avanzando Por toda esta calle Para llegar Al lugar histórico Del que les he estado hablando Buena gente ¿Cómo están? Bienvenidos sean Al canal de Araya Vlogs Ah, me he robado Si tengo flow yo Como pueden ver Me encontré un suscriptor del pueblo Un saludo para Pipe Vamos a ponerle Porque por lo visto Se nos va a venir un aguacero encima Típico de San Carlos En este momento Estamos llegando A uno de los lugares más Icónicos de Muelle Estamos llegando Al redondel Como pueden ver Este de aquí Es el redondel La plaza de toros Aquí fue donde monté Mi primer ternero Casi nada papá Aquí está la mejor repuestera De San Carlos Motorrepuestos Muelle Amigos Ya nos empezó a llover Entonces Estaba viendo Que me hace bastante falta Un corte de pelo Entonces Mientras pasa el agua Y nos esperamos Me vine para donde el barbero Vamos a ver Si nos echa un empujón Con esta cara Aquí estamos Con el famoso chino El barbero ¿Qué chino? Paope Tómala 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 Y bueno bichos Este fue el cambio Que hicimos Ay papá Barbería Muelle Siempre que vengo De chino Salgo con algún viaje La vez pasada Fue chino El que me recomendó El viaje a Isla Tortuga Y a Playa Quecera Que estuvo buenísimo De hecho Si no lo han visto Por aquí O por aquí Les voy a dejar el enlace Para que lo vayan a ver Bueno amigos Ya salimos de la barbería Y nos salió perfecto Justamente ahorita Que salimos Ya dejó de llover Ahí está la barbería Y ahí están las iguanas Por si quieren venir Ahí está la referencia Y ahora el siguiente lugar Que vamos a visitar Se llama El Puente de las iguanas Y se llama así Porque aquí hay un restaurante Que se llama Las iguanas Y se llama así Porque todo este lugar Está lleno de iguanas Como pueden ver Hay un montón de árboles Que ahí es donde Están las iguanas Solo que ahorita Como ya no está haciendo sol Me imagino que deben De estar escondidas Cuesta un poco más verlas Pero vamos a ver Que iguanas Nos encontramos por aquí Y no sé Si esto es algo Solo de muelle O si en gran parte De los pueblos de Costa Rica Hay lugares Donde hay muchas iguanas Déjenmelo en los comentarios Si en el pueblo de ustedes Hay bastantes iguanas Como aquí O no Porque eso es un dato curioso Bueno al final A pesar de la hora Ya logramos ver Varias iguanas Porque en serio A esta hora Ya se empiezan a esconder Probablemente ya empiezan A buscar la cama Para ir a dormir Este fue el puente De las iguanas Que es uno de los lugares Más icónicos De muelle Y ahora si vamos Directo al hito Del que les he estado Hablando todo el día Recapitulando Esta es la calle principal Esta es una fila De comercios Ahí están las iguanas Este es el puente De las iguanas Que les acabo de enseñar Y de aquí para adentro Es donde está El hito Que vamos a ir a ver Que hace mención Al hecho histórico Del que les he Estaba hablando Nada más vean La estrella De Hollywood Que nos acabamos De topar por aquí Voy a enseñarle Nuestro hermoso pueblo Al mundo entero Vamos a ir a ver El monumento histórico ¿Usted sabía que ahí Tenemos un monumento? Oye Que se lo tengo Aparte Aquí lo veo No sé de qué trata Pero sé que ahí está No conoce la historia No conozco la historia Necesito un video Sobre el pueblo En muelle Que me explique Sobre qué trata Ese monumento Y eso es precisamente Lo que vamos a hacer El día de hoy Amigos míos No puede ser posible Que esto esté pasando En nuestro pueblo Qué decepción Qué decepción Definitivamente Este es el pueblo De las estrellas Nada más vean Nada más vean La estrella Que acaba de llegar Por aquí Bueno y ahora Seguimos avanzando Este es el camino Por el que veníamos Allá está El cruce de las iguanas Que les enseñé antes Se vienen directo Por aquí Y van directo Hasta allá abajo Casi hasta llegar al río Amigos ahora sí Finalmente llegamos Al hito Que en realidad No es algo Súper espectacular Pero sí significa Demasiado En la historia De nuestro país Porque este hito Le rinde homenaje A la ruta De los héroes Que fue la ruta Que tomaron Los soldados costarricenses Cuando se alzaron En armas Y fueron a la campaña Militar más importante De todas Que fue la de la toma De la vía del tránsito Que para ponerlos Un poco en contexto Después de la batalla De Santa Rosa Y de Rivas Que se nos ha enseñado En la escuela En el colegio Que fue cuando Se quemó el mesón Y demás Ahí no se acabó La guerra contra los filibusteros Después de eso Ellos se siguieron armando En Nicaragua Y allá les estaban Llegando municiones Y más personas Y más armamento Etcétera Etcétera Por medio del río San Juan Las armas venían Desde Nueva York Si no me equivoco Bajaban por el Atlántico Y el paso que había Era por el río San Juan Que por cierto Ahorita en esta toma Que están viendo En este momento Como pueden ver En este lugar Según el río San Rafael Al río San Carlos Y en ese entonces Que fue en 1856 El río San Carlos Era sumamente grande Y muy caudaloso Entonces por ahí Se podía navegar Y había mucho comercio Por medio del río Era el mejor medio De transporte Porque no había calles Ni pavimento Ni nada De lo que conocemos ahora Entonces los soldados Costarricenses Después de la batalla De Rivas Y de Santa Rosa Mucho tiempo después Varios meses Aún los filibusteros Como les decía Seguían en Nicaragua Entonces Bajaron desde San José Pasaron por Naranjo Sarcero Todos esos lugares Hasta llegar aquí Que en ese momento Se llamaba El Muelle Precisamente porque Era un lugar Donde desembarcaban Las balsas Y los botes Que transitaban No sé si los botes Transitan Pero ustedes me entienden Por el río Y por eso Este lugar Se llamaba El Muelle Ellos llegaron aquí Aquí armaron las balsas Descansaron Porque imagínense Cuánto era en ese momento Transportarse Desde San José Hasta aquí Caminando Por medio de montañas Ni siquiera habían caminos Entonces Ellos llegaron hasta aquí Armaron las balsas Y salieron Para el río San Juan Entonces Este hito Es para recordar Ese momento Por eso es de la ruta De los héroes Y de aquí Fueron al río San Juan Ahí tuvieron diferentes batallas Que se ganaron Y gracias a eso Fue que Meses después En 1857 William Walker Por fin Se rindió Porque el que tomaba La vía del tránsito Era el que mandaba Por decirlo de alguna manera Porque era el único paso Que había Del Atlántico Al Pacífico De hecho Una de las batallas Más importantes Se dio En la desembocadura Del río Sarapiquí En un lugar Que se llama La Trinidad Si no me equivoco Que incluso De ahí salió Un héroe nacional Que se llamó Nicolás Aguilar Que la historia de él Fue que cuando se iba A desenvolver la guerra Entre los ticos Y los filibusteros En un momento Un filibustero Iba a agarrar un cañón Y le iba a dar la vuelta Para dispararle Un cañonazo A los ticos Y él salió corriendo Delante de todos Los dejó a todos botados Y logró matar A la persona Que estaba moviendo Ese cañón Entonces se declaró Héroe nacional Ahí pueden buscar La historia Pero a grandes rasgos Esa es La historia Que nos hace recordar Este hito Que está aquí Y si les gustaría Escuchar La historia Completa Desde Desde el puro principio De la batalla Contra los filibusteros Díganme Y seguimos este video En la casona De Santa Rosa Porque más bien Lo que les estoy contando Ahorita es el final De la historia Porque el inicio Es muy 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 interesante Y lo podemos seguir Allá En aquella zona Explicándoles bien Cómo se desarrolló todo Así que Díganme Qué les pareció Esta historia Y si me equivoqué En algo O si saben De algo Que se me fue Déjenlo en los comentarios Para irlo a leer Y ahora Para terminar Con este video Les voy a ir a enseñar Un lugar sumamente especial Para mí En este pueblo Y aquí estamos En el último lugar Que vamos a visitar Hoy en la escuela Juan Manso Esteves La escuela De Muelle Donde yo me gradué Donde tuve Mi primera novia Definitivamente Este es un lugar Del que guardo Muy buenos recuerdos Así que Aquí se acaba El viaje hoy Desde la escuela De Muelle Creo que ha sido Un día bastante divertido Cuéntenme ustedes Qué les pareció Este tipo de videos Espero que ya Para el próximo Podamos estar de viaje Quiero agradecerles Porque me parece Increíble Que ya seamos Más De 9000 personas Una comunidad Super tuanis Donde más que La cantidad Estoy muy feliz De la calidad De comunidad Que tenemos Una comunidad Donde todos Compartimos Donde me dejan Recomendaciones Me dejan críticas Constructivas Y nunca falta Quien salga Con un domingo 7 Pero creo que Eso es completamente Normal Por dicha Es casi nulo En el canal Ese tipo de comentarios Así que La verdad Estoy muy muy feliz De que seamos Una comunidad Tantuanis Así que No tengo nada más Que agradecerles De verdad Muchísimas gracias Gracias a todos Espero que hayan Disfrutado este viaje Tanto como yo Que les haya gustado Mi hermoso pueblo Y pura vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!